La Ley de Inmigración de Estados Unidos proporciona un proceso para que los empleadores contraten a inmigrantes calificados para posiciones que no pueden llenar con ciudadanos de los Estados Unidos. Anteriormente conocido como certificación laboral, el proceso PRM permite a los trabajadores de diferentes ocupaciones solicitar la residencia permanente. Este es un proceso más técnico que el requerido para visas EB1 y visas EB2, en donde la presentación del historial y la calificación de la persona que quiere emigrar suelen ser los elementos más importantes. Aquí hay algunas cosas que el empleador debe hacer. Redactar una descripción aceptable de trabajo con un título de trabajo aceptable. Definir la experiencia necesaria y otros requisitos para cierta posición. Anunciar los puestos de trabajo adecuadamente en las publicaciones y con los organismos estatales. Y por último, entrevistar a los solicitantes ciudadanos americanos. Usted necesitará contratar a alguien para manejar los requisitos complejos para someter su petición por medio de internet y así satisfacer los requerimientos de certificación laboral PEDM. Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.